Juanma García, sevillano de 29 años, es el nuevo delantero del Albacete Balompié. El jugador llega procedente del Burgos y firma por tres temporadas. Alfonso y el míster desde primera hora tuvieron muchísimo interés en traerme, así me lo hicieron saber. Y creo que aquí se va a hacer un buen proyecto y elijo Albacete porque confío en el proyecto que hace tanto Alfonso como el míster. Aterriza en el Carlos Belmonte tras un brillante paso por el Burgos con el que disputó 88 partidos y marcó 23 goles, además de un ascenso a segunda división. En su última temporada consiguió excelentes números, nueve goles y seis asistencias. El objetivo que se marca tanto el club como dentro del vestuario va a llegar a esos 50-51 puntos para la salvación. El delantero andaluz aún no ha podido debutar con el equipo en los partidos de pretemporada, pero ya se entrena con la plantilla para ponerse a punto y deslumbrar en el alba. Bueno, la pretemporada al final está para coger ritmo, no es importante los resultados. Como te digo, lo importante es coger ritmo para llegar lo mejor posible a la primera jornada de liga y el equipo tiene que coger ese ritmo que pide la competición. ¿Cómo se define como jugador? Soy un jugador que nunca da un balón por perdido, que corre todos los minutos en el campo, que deja el alma ahí en el terreno de juego y después puedo aportar goles, asistencias. También depende de cómo vaya el año, pero se intenta aportar un poco de todo. El ariete que despuntó en la cantera del Betis espera con ilusión el comienzo de la liga y el primer choque contra el Lugo.